Los precios de los bonos mexicanos se debilitaban el lunes después de que se rechazó continuar con construcción de un nuevo aeropuerto internacional de México en una consulta pública, dijo IR, un servicio de noticias de Refinitiv. El BO1-2028 al 3.875%, uno de varios papeles emitidos para financiar el proyecto de 13 mil millones de dólares, se ofrecía hasta en un mínimo de 80.25, de acuerdo con un banquero. Consultado por IFR. El precio es aproximadamente 4 puntos menos que su cotización del viernes, según datos de Market Access, y se suma a una caída previa a la consulta que terminó el domingo. Finanza Cipe adjudica a AMLO caída en mercados la deuda de las empresas mexicanas también se contagia de caída. Los bonos emitidos por la petrolera estatal Pemex también bajaban, según datos de Market Access, los mercados ahora están a la espera de cómo procederá el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ofrecerá una conferencia de prensa el lunes. Los bonos se moverán con fuerza hasta la conferencia de prensa de hoy, dijo el banquero AIR.